muy buenos días les bendice en el nombre de jesucristo y saclasen y vamos a ver un texto bíblico donde dice san juan capítulo 14 versículo 6 jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí bozos un hijo de dios un hijo de dios no tiene temor a la muerte no tiene temor a la pestilencia no tiene miedo al coronavirus tienes miedo al coronavirus tan probable todavía vives en el mundo porque existen dos reinos en este mundo el mundano y el cristiano que es de dios ahora para llegar aquí dejar el mundo y ir acercándonos a la vida eterna con jesucristo hay un secreto personal hay que recibirlo personal el que no lo ha recibido todavía ni cuenta se da que él es mundano pero la misma las mismas síntomas si tiene miedo a la muerte eso indica que todavía perteneces al mundo ahora para hacer el cambio a ser cristiano es un sentido tan hermoso tan bello tan satisfecho vivir en el reino de dios vienen consecuencias muchas las veces los padres no entienden al joven o a la joven o muchas las veces la misma casa dice mateo 10 40 10 36 los enemigos van a ser de su propia casa y eso a mí me ocurrió pero es tan hermoso es una riqueza tan feliz es un satisfecho de vivir en el reino de dios todo combate como dice como dice jesucristo en en san juan 10 28 y yo les doy vida eterna y no percerá jamás ni nadie las arrebatará de mi mano que poderoso es jesucristo pero si hay que recibirlo en nuestro corazón si tienes deseo si tienes deseo de salir del temor del mundo del pecado de las pestilencias de las maldades venite acá a este lado solo a orillarte rodillate con aquel deseo de ser hijo de dios con una simple oración ore conmigo padre amado en el nombre de tu hijo jesucristo te pido misericordia por todos mis pecados que he hecho yo confieso que he sido pecador hasta ese momento perdóneme recíbame como yo estoy tú mismo me has hecho pero tú me has hecho para disfrutar en el reino de dios y no ser un hijo de satanás te pido perdón por mis pecados y te hago la bienvenida en mi corazón venite en mi en mi corazón y ustedes mismos van a sentir una calor tan preciosa en su cuerpo que va penetrar con aquella seguridad que ustedes de ahí en adelante son hijos de dios te pido aquella calor con el sentido que yo mismo voy a sentir que soy hijo de dios y estoy dispuesto a dejar todos los pecados a dejar el mundo yo quiero ser obediente en el nombre de jesucristo para que no me agarre aquella enfermedad para que no me atoque para que no me toque el mundo con sus maldades yo quiero ser protegido en el nombre de jesucristo quiero obedecer quiero ser obediente quiero ser obediente quien siempre sea en el nombre de jesucristo gracias por verme recibido en su corazón gracias por verme permitido ser templo del espíritu santo en el nombre de jesucristo déjase guiar de aquí en adelante a las normas de dios a las normas de dios y va a ser un hijo feliz en el nombre de jesucristo no importa el tamaño de pecado no importa la edad de la persona jesucristo dice no hay pecado que no se puede lavar en el nombre de jesucristo amén amén y amén amén y amén